Música Amigos de Movimiento GT El diputado Aldo Dávila envía un contundente mensaje afirma que en los próximos días presentará un argumento y pruebas ante el juez pesquisidor por una de las denuncias interpuestas por el presidente de Guatemala Alejandro Yamatey Falla en su contra que no le permiten participar en las próximas elecciones 2023 en el partido Vox para ello veamos y analicemos juntos este video y recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son muy importantes para nosotros Hola muy buenas tardes espero que hayan pasado muy felices fiestas al lado de la familia que haya comido ponche, que haya comido tamalito que la haya pasado abrazando, quemando el cohetío siempre con toda la precaución contarle de que el próximo, en próximos días estaré llegando a la primera audiencia por el caso en el que me acusa Alejandro Yamatey esto es importante que usted lo sepa porque pues no había pasado que un presidente denunciara a un diputado pero pues a esos grados estamos llegando entonces pues es eso lo que le quería contar para tenerlo al tanto de los acontecimientos de esta semana con respecto a este su servidor público en los próximos días Alejandro Yamatey este tendría que acudir a la audiencia con el juez pesquisidor porque le dieron trámite los honorables de la corte suprema de justicia no crea que están en la Angel, no, 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 ni que se aumentaron 32 mil tuquis así del aire no, 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 ¿verdad? entonces pues le dieron trámite a la denuncia de Alejandro Yamatey los honorables ya les voy enseñando las caritas de ellos la próxima semana, no, estos 10 y pues eso, contarle eso lamentable que un presidente denuncie a un diputado porque fiscaliza porque media y porque legisla es tardidísimo porque puse en evidencia lo de las vacunas rusas la pésima compra, lo de los hospitales COVID y a eso se debe la denuncia que Alejandro Yamatey interpuso en mi contra y que los honorables jueces de la corte suprema de justicia le dieron trámite esta semana estaré con el juez pesquisidor y pues eso le quería contar hago el video cortito porque quiero que por favor lo comparta lo comparta, lo comparta, lo comparta para que más guatemaltecos sepan de la persecución de la que soy víctima de parte de Alejandro Yamatey sus ministros, sus ministros, viceministros de algunos directores y directoras cuídense mucho, que esté muy bien este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós